En directo, la presentación de un nuevo refuerzo para el Sevilla Fútbol Club. Se trata de Max Weber, el central procedente del equipo holandés, que llega cedido con una opción de compra obligatoria y un contrato ya firmado con el Sevilla Fútbol Club para las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2023. Ya saben que el joven futbolista llega procedente del Ajax de Ásterdam después del acuerdo al que han llegado entre el conjunto holandés y el Sevilla Fútbol Club. Estábamos a la espera de los últimos plecos y en la tarde de ayer se confirmaba el cierre de la operación. Hay que recordar que el central austriaco llegaba en la tarde del domingo al aeropuerto de San Pablo y fue recibido allí por los adjuntos de la dirección deportiva. Hablamos de Carlos Marchena y Paco Gallardo. Este era el momento en el que Max Weber llegaba a la capital hispalense y como digo era recibido en el aeropuerto por Marchena y Gallardo. Viajaba además Weber en compañía de sus padres y sus agentes y hay que recordar que el central procedente, insisto, del Ajax de Ásterdam estamos manteniendo el contacto con lo que ocurre en la sala de prensa para mostrarles la presentación del que ya es nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club. Para los que se acaban de incorporar recordamos que llega cedido con una opción de compra obligatoria y un contrato ya firmado hasta junio de 2023. También ha pasado lógicamente las pertinentes pruebas médicas y después firmó su contrato en la tarde de ayer una vez cerrados todos los aspectos que quedaban por cerrar en el acuerdo entre el Sevilla Fútbol Club y el Ajax de Ásterdam. Les damos más información sobre este nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club, Weber, nacido el 4 de febrero de 1998. Como están viendo es un jugador de talla alta, mide 1,89 y actúa principalmente como central izquierdo. En esa posición ha disputado un total de 48 partidos, pero también se le ha visto en varias ocasiones como lateral zurdo. En total 10 encuentros como lateral izquierdo y como central zurdo 48 partidos. En cuanto a su trayectoria llegó a las categorías inferiores del Rapid de Viena con 14 años en 2012. Enseguida les vamos a dar más detalles, pero vamos al directo a la sala de prensa donde ya está Max Weber, ahí ven la altura, junto al presidente José Castro y al director de la área de fútbol Joaquín Caparros. Muchísima expectación, la que podemos ver en sala de prensa con muchos medios de comunicación. Y ahí vemos a Weber que posa con su camiseta que esperemos poderle ver debutar muy pronto en el Ramón Sánchez Pijuan o quizá ya tenga su primera oportunidad, quién sabe, este sábado a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. Solo ha realizado de momento el entrenamiento de esta mañana y por lo tanto queda un día de entrenamiento, el de este viernes para empezar a ganar la confianza de Pablo Machín. Estamos en directo en esta sala de prensa, ya va a dar comienzo esta presentación. Habitualmente el primero en atender a los medios es el futbolista, que después se cambia para vestirse con la equipación del Sevilla Fútbol Club y posteriormente escucharemos las palabras del presidente y de Joaquín Caparrosa, al que seguro que le preguntarán por movimientos en este mercado invernal. Ya saben que otro de los refuerzos es Munir, que ya ha debutado, lo hizo en el partido de Copa y también le vimos en el partido de ayer en el Ramón Sánchez Pijuan, en el partido de vuelta y lo hizo en el de Liga en el nuevo San Mames. Comienza ya esta comparecencia en la presentación de Weber. Estamos en directo. Parece que tenemos algunos problemas de sonido en esa sala de prensa, que se están corrigiendo. Mientras tanto, ahí tienen a Matt Wover. Empezando a hacer algunas pruebas de sonido, desde luego, con mucha amabilidad, muy sonriente. Matt Wover y totalmente predispuesto a ayudar para solucionar esos problemas que parece que ya están solucionados. El joven central que llega al Sevilla Fútbol Club procedente del Ajax de Ásterdán, firmado hasta junio de 2023 y ya saben que llega cedido con opción de compra obligatoria. Buenas tardes. Me siento muy feliz de estar aquí. Estoy motivado por el reto nuevo. Vamos a Sevilla. Muy bien. Aplausos. 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 Hola, Matt. Buenas tardes. Ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me dio a Sevilla. ¿Qué te parece lo que a mí está pasando bien? ¿Qué conoces de Sevilla? ¿Qué te parece lo que a Sevilla? Paso, estar aquí, paso del Ajax al Sevilla. Creo que el Sevilla es un club todavía más grande que el Ajax y por lo tanto es naturalmente para mí un gran desafío jugar en la primera liga del mundo. Voy a intentar conseguir un puesto de titular y mostrar mi mejor juego para ayudar así al equipo. Dicen de ti que eres un chaval joven, 20 años, un valor de futuro, pero ¿tú quieres jugar ya en Sevilla? ¿Estás dispuesto ya a arrancar ya para no perder tiempo? Yo soy joven, tengo 20 años, pero creo que la calidad, no sé, por la edad, por lo tanto me siento dispuesto a asumir esta gran tarea, pero estoy seguro que tengo que desarrollarme mucho todavía, pero estoy seguro de que lo voy a poder hacer muy bien aquí en Sevilla. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué esperas del Sevilla? ¿Qué te gusta del Sevilla? ¿Qué esperas de este equipo? ¿Qué te gusta de este partido en estos momentos y que te ha gustado de lo que has podido ver en estos partidos? De hecho, estuve en el partido. Por lo gracias, has venido, pero sin embargo hemos pasado la eliminatoria. Y obviamente el Sevilla en la liga está muy bien colocado en el tercer puesto, con grandes equipos, está jugando muy bien y estoy seguro de que estoy en un club top. Y lo que he visto ayer durante fases del partido me gustó mucho, también lo que he visto en el entrenamiento y me doy cuenta de que hay una gran calidad en este equipo. Hay aquí unas personas también que me han recibido muy bien y estoy seguro de que me van a ayudar mucho. ¿Qué te ha dicho Escudé sobre el Sevilla? Me ha dicho que es una ciudad fantástica, que es un club magnífico, que es en cualquier caso el paso correcto para mí, este que he dado ahora. ¿Qué te ha dicho en los días anteriores hablando con Escudé? Escudé estuvo en el Ajax. ¿Qué consejo te ha dado para tu estancia en el Sevilla? Desde luego tengo que trabajar mucho, tengo que mejorar, es muy importante aprender español, tengo que aprenderlo lo más rápidamente posible y dar todo en cada partido. Para ganar todo lo que pueda con el equipo. Bien, pues una vez finalizadas las declaraciones del nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club, empiezan ahora las preguntas para Joaquín Caparrós y el presidente José Castro. Fácil, ¿qué esperas de Bober? ¿Cuál es el rendimiento que esperas de este futbolista? ¿Cuáles son las cualidades que has visto para traerlo al Sevilla como valor de presente? Pero también, ¿cómo estáis contando con marcado también acento de futuro? Así es, es jugador de presente y es un jugador de futuro. Es un futbolista perfil Sevilla Fútbol Club, pero independientemente también es un perfil que no lo teníamos en el equipo. Es un futbolista central izquierdo, con buen dominio de lo que es el juego, domina el juego aéreo, por lo tanto es un futbolista que no lo teníamos. Y esperamos mucho de él, futbolista que ya siendo joven ha jugado la alta competición, ha jugado en su liga, allí en Holanda y ha jugado Champions. Y por lo tanto tiene experiencia, es un chico que físicamente viene bien, por lo tanto está a las órdenes de nuestro entrenador y para jugar cuando crea nuestro técnico. Y sobre todo para meter competitividad en una plantilla de un nivel, como sabéis mi pensamiento y como el pensamiento de todo el presidente y toda la dirección y el área de fútbol, que tenemos una plantilla de un nivel muy, muy, muy alto. Hola, Joaquín, muy buenas. Isaac Escalera, en directo para Copema Sevilla. ¿Ha llegado este segundo refuerzo en el mercado de invierno? ¿Ha llegado con celeridad, como pedía también el entrenador? ¿Va a ser el último? Bueno, segundo refuerzo, entre comillas. Hay otro refuerzo que lo estamos viendo, jugar, que es Brian. O sea, si Brian en vez de ser futbolista que viene de la carretera de Utrera y que fuera de Barbate y que lleva de nosotros con nueve años y viniera de otro equipo, del Bayern o que viniera de Brasil o que viniera de Uruguay o viniera de México, pues seguro que se hablaría mucho de ese futbolista. Es un futbolista que tenemos mucho. Por lo tanto, son dos, tres futbolistas. ¿Qué estamos? Bueno, pues estamos abiertos. Sevilla es un club que está abierto, pero creemos que tenemos, insisto, una plantilla muy competitiva. Tenemos dos jugadores por puesto, dos jugadores por puesto. Inclusive tenemos, esperemos que la recuperación de Gonalón, que va bastante bien, será otro futbolista. Por lo tanto, tenemos una plantilla para afrontar las tres competiciones con la máxima exigencia como tenemos que ser por los niveles que tiene ya nuestro equipo. Joaquín, la llegada de Dabur se enmarca, digamos, ya en el 30 de junio para la próxima temporada. ¿Los motivos de que no pueda estar aquí? ¿Cuáles son? ¿No se ha podido? Pues que el equipo está a un nivel, su equipo está a unos niveles de exigencia, está disputando el campeonato de liga. Nos ha costado bastante el poder, pues no nos daban. Y eso sí, era difícil su incorporación, no solamente ahora, sino en el mes de junio. Y ha sido una vez más una labor de tanto de Carlos como de Paco, de hablar directamente con el futbolista, convencerle y el futbolista hacer noche casi en el despacho del presidente para exigirle su intención de venir a jugar al Sevilla. Por lo tanto, eso es otro, un plus añadido que tiene el jugador, pero no ha podido ser el venir ahora, pero lo tenemos para la temporada que viene. Pero bueno, ahora es importante hablar de Gober, que es un futbolista que, insisto, tenemos muchísimas expectativas, toda la gente del club, ¿no? Buenas tardes, Joaquín. Miguel Ángel Chazarri, de Muchodeporte.com. Cada vez que te preguntamos de fichajes, tú sales con el nombre de Brian, ¿no? Para defender el producto de la cantera, supongo, ¿no? Su talento, su talento. Defiendo su talento. Su talento, sus condiciones. No es defender la cantera por defender. Defiendo el talento, porque el talento no tiene edad. No tiene edad, ni por arriba ni por abajo. Y es un chico con mucho talento, como hay otro. Pero ese es el que está y, por lo tanto, lo tenemos que poner en nuestro activo. Es una satisfacción que nuestro entrenador le diera la oportunidad y un chico que está preparado para la maestranza y para las ventas ya. Bueno, ya... Ya la pregunta... No, me la has contestado, porque te iba a preguntar si ya lo ves tú con cuajo para ser relevante en el equipo. Todos tienen su edad. Eber Banega tuvo su edad y es un talento. Reyes, Jesús, Nava tenían todos sus talentos. Todos los futbolistas, Xavi, Iniesta, todo. Carlos Marchena, campeón del mundo, tuvo su momento. Aquí en el Sevilla se saltó el Sevilla Atlético. Se saltó, pasó del juvenil y pasó al primer equipo. Y no pasó por ese paso siguiente que era. Por lo tanto, ahí está. Yo creo que son un futbolista que se está ganando con su entrenamiento y con la confianza que le está dando, lógicamente, el entrenador. Y otra cosa importante, los compañeros. Hola, Joaquín. Antonio Callejón para Golibín. A falta de posibles llegadas más de fichajes, que lo has dejado un poco en el aire, ¿puede ser esa cantera una solución también a ese grave problema de tantas lesiones que está teniendo el Sevilla esta temporada? Las lesiones, las estamos, el fútbol de alta competición, las lesiones están cada dos por tres en todos los equipos, miramos, ¿no? Pero no, independientemente de que es bueno que nosotros miremos hacia abajo y haya futbolistas, y ahí lo tiene nuestro entrenador, que ha mirado hacia abajo. Ya le ha hecho también debutar a Javi Vázquez, un chico que también tenemos mucha confianza con él. Es una demarcación que, bueno, que le gusta al entrenador, este chico. Pero independientemente de eso, los futbolistas que tenemos, que ya Nolito ha sido una desgracia, tenemos a Gonalón, que está en su fase final, tenemos una plantilla, en cuanto a número, suficiente para afrontar. No tenemos una plantilla en número inferior a otros equipos que están aspirando a lo máximo en las tres categorías. No somos un equipo que tengamos menos jugadores. Hablando de ese carril izquierdo, ayer se quedó fuera de la convocatoria Arana, nos jugó. ¿Existe alguna posibilidad de que el futbolista salga en este mercado de invierno? Bueno, posibilidades, insisto, que igual hay de incorporar salida. Bueno, nosotros escuchamos todo, pero es un jugador que es un activo para nosotros, es un jugador que el Sevilla hizo un esfuerzo, apostó por él, y por lo tanto, bueno, pues espero que dan días y vamos a esperar en que haremos siempre lo mejor para el equipo y, lógicamente, también para el futbolista. Y para el presidente, ¿cómo ha visto al Sevilla en esta primera vuelta? Y sobre todo, ¿cómo valora a mitad de mercado de invierno lo que está haciendo su equipo? Bueno, yo creo que la primera vuelta ha sido muy buena. Lo dijo el otro día y lo repito hoy. Me parece que 19 jornadas, hemos estado 15 en Champions, incluso en la primera posición en algunas jornadas. Yo entiendo que estamos haciendo, vamos por el camino correcto hacia el objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Por lo tanto, solamente podemos estar contentos y felices. Y, además de eso, nuestra dirección deportiva y nuestro director de fútbol, con sus ayudantes, están trayéndonos jugadores en aquella zona que entendían que era necesario para afrontar la segunda vuelta con las máximas posibilidades, repito, de llegar a ese fin, que es llegar lo más alto posible. Estar en Europa, por supuesto, y si llegáramos a Champions, pues sería una muy buena temporada, sin duda. Todo eso, sin obviar que ya estamos ahí en Copa, llegando a puestas altos y que hay también otro torneo que es la UEFA, en el que, bueno, tenemos que enfrentarnos a un gran equipo que es la Lazio, pero estamos vivos en todas las competiciones. Por lo tanto, solo tenemos motivo para estar contentos y felices. Y supongo que algunos de los medios de comunicación que tanto aprietan y tanto dicen de las necesidades que ellos entienden como importantes o necesarias para afirmar, para seguir compitiendo, pues también lo estamos haciendo. Por lo tanto, solo tenemos en este momento motivos de felicidad, eso sí, siguiendo con el mismo trabajo, la misma constancia y la misma humildad que hay que tener para conseguir esos objetivos. Y ahí vamos, camino, camino. Joaquín, ¿se ha avanzado algo en las últimas horas con el fichaje de Marco Rock o no está tan fácil esta llegada? Bueno, las incorporaciones no son fáciles. No son fáciles, si no son fáciles normalmente en el mercado de verano, en esta ventana es muy complicado. Por lo tanto, bueno, tenemos abiertas muchas cosas. Y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar como… Está claro que lo bueno que tenemos es que tenemos las ideas muy claras. Tenemos las ideas muy claras y, por lo tanto, Sevilla ha marcado una línea y esa línea la tenemos que defender. Y no nos podemos salir de esa línea, que me refiero que no podemos cambiar nuestra idea en función de otros equipos. Por lo tanto, marcamos unas condiciones y esas condiciones, pues, si se aceptan bien, si no, no. Muy buenas, Joaquín. Dusa Niña para Nervioneo.com. ¿El fichaje de Dabur para junio puede cerrar la puerta a la compra de Andrés Silva o pueden ser operaciones compatibles? Totalmente, totalmente, totalmente. Inclusive hasta la incorporación de Carlos Fernández. Eso no tiene nada. Nosotros somos un equipo competitivo que queremos tener una plantilla, cada vez queremos ir dando un pasito. No es fácil, pero queremos dar un pasito cada vez más. Y eso lo que queremos es tener una plantilla como la que tenemos ahora, que insisto que es difícil mejorar, pero nuestro objetivo es siempre meterle más competencia a esta plantilla, porque el nivel de exigencia que nos impone ya desde el club, nuestra gente, nuestra afición y nuestra historia, en los últimos años es que tenemos que ser muy exigentes. Para el presidente, José Manuel Jiménez de Onda Cero comentó esto. Usted el lunes que en los próximos días iba a dar explicaciones sobre el tema de una posible venta de las opciones. Le pregunto directamente si puede dar alguna novedad sobre ese tema. Yo no he dicho nada de dar explicaciones de posible venta. Que hablaría en rueda de prensa acerca de ese tema. Pues yo le pregunto. Yo no he dicho que vaya a dar ningún tipo de explicaciones de ese tema, que además no quiero hablar porque quiero centrarme en trabajar por el club cada día, en intentar gestionar el club para que el club cada vez siga creciendo y sea cada vez más grande. ¿Qué tal, Andrés de la Sexta, Joaquín? ¿Qué le parece la posibilidad de que se juegue el derbi en domingo de Ramos el Sevilla-Beti? Pues hombre, te voy a dar mi opinión. Como aficionado y como sevillano creo que no es el día más apropiado por el tema, por mucho, por todo lo que conlleva, por un partido, por tema de seguridad. Pero insisto que todo eso lo habrá puesto la Liga del Fútbol Profesional, lo habrá puesto encima de la mesa. Pero a mí personalmente, como aficionado y como sevillano, pues creo que no es la fecha idónea. Pero tenemos que respetar todo, está claro. Y al presidente le hago la misma pregunta. ¿Qué opinión tiene? ¿De? De la posibilidad de que se juegue el derbi Sevilla-Beti el domingo de Ramos. Hombre, yo espero y deseo que eso no sea así, porque está la fecha anterior, que es el sábado, que sería el día apropiado. Y yo estoy seguro que Teba lo está estudiando de forma cariñosa, comprendiendo y haciéndose eco lo que es un domingo de Ramos en Sevilla. Sería una barbaridad. Y ya no solo por la fecha que es, por las cofradías en la calle, sino hay un problema adicional, que ya la subdelegación del Gobierno lo ha explicado con claridad, que es que no va a haber posibilidad de fuerza de seguridad del Estado en el estadio, lo cual es una auténtica barbaridad. Por eso yo espero y deseo que ese partido, a vida cuenta del día que es, pase al sábado. Y yo no tengo ninguna duda que el presidente de la Liga seguro que se lo está barajando, seguro que va a buscar la solución para hacerlo. Hola, don González, Deportes 4. El problema que hay ahí es que hay Europa League el jueves previo, es decir, dos días antes del sábado. Por lo tanto, el sábado en principio no… Ah, tenía que ser que estuviesen eliminados Sevilla-Beti del Europa League los dos, claro. Bueno, pero las fechas pueden ponerse y luego pueden rectificarse. Por tanto, hay tiempo para todo. Pero lo importante es que él ya sepa, como ya sabe, que es un Domingo de Ramos aquí y cuáles son los problemas que impedirían o deberían de impedir que se jugara un Domingo de Ramos. Venga. Bien, pues hasta aquí esta presentación en sala de prensa. Ahora nos vamos a trasladar al antepalco del Ramón Sánchez-Tijuan, donde en unos minutos vamos a ver a Max Weber, vestido con la equipación del Sevilla Fútbol Club. Hemos escuchado a Caparrós, al que le han preguntado por Dabur y Andrés Silva si afectaría a la compra del delantero luso y ha dicho Joaquín Caparrós que pueden ser compatibles e incluso con la llegada de Carlos Fernández. Lo que queremos es tener una plantilla competitiva porque el nivel de exigencia es alto. También le han preguntado a Caparrós sobre otro nombre propio, como Roch, y ha dicho no es fácil, vamos a esperar. Lo bueno es que tenemos unas líneas muy claras y no podemos cambiar nuestras ideas en función de otro equipo. Por otro lado, al presidente, como han escuchado, le han preguntado por un balance de la primera vuelta, que la ha calificado de muy buena y ahora tenemos que seguir con el mismo trabajo, la misma constancia para alcanzar los objetivos. Destacando que estamos vivos en todas las competiciones y que solo podemos estar felices. Además, Wover, que hablaba en primer término, decía que está muy contento, que está ya dispuesto y disponible para el entrenador para que lo utilice cuando lo considere oportuno y que además tiene muchas ganas de aprender español. Es uno de los consejos que le ha dado el que fuera también central zurdo y además con la misma circunstancia, procedente del Ajax de Ásterdán, Julien Escudé, que a lo largo de este espacio vamos a ver el curioso tour que realizaron ejerciendo Julien de Anfitrión, pero antes les prometimos darle más detalles para los que no conocen bien a Max Wover, que tengan más detalles de su trayectoria, que como decíamos, llegó a los escalafones inferiores del Rapid de Viena con 14 años en 2012 y estuvo jugando en los diferentes equipos de la cantera hasta llegar al primer equipo. Su debut en la Bundesliga austríaca lo realizó ya en la temporada 16-17, aunque ya hizo su aparición con la primera plantilla en la Europa League del año anterior, es decir, la temporada 15-16, cuando tenía tan solo 18 años recién cumplidos. Se enfrentó al Valencia precisamente participando como lateral izquierdo. En la 16-17 disputó un total de 17 encuentros con el Rapid de Viena, 11 de ellos en la Bundesliga y ese mismo año alcanzó la final de la Copa de Austria, donde disputó cuatro encuentros, incluida la final en la que el Rapid cayó ante el Salzburgo. El joven Wover no tardó en llamar la atención de uno de los clubes de referencia en Europa, sobre todo a nivel de cantera y el Ajax lo incorpora a su plantilla en el verano de 2017 y desde entonces ha jugado más de 30 choques en la Eredivisie, la Liga Holandesa y seis en la Liga de Campeones, todos ellos en el presente curso. Así que ha disputado 30 partidos en la Liga Holandesa, seis en la Liga de Campeones. Bien, pero nos marchamos, como decíamos, al antepalco del Ramón Sánchez y Juan, porque este es el pase gráfico ante los medios de comunicación. Siposa con la equipación del Sevilla Fútbol Club, más Wover, insisto, joven central austriaco, central zurdo, aunque también se desenvuelve muy bien como lateral izquierdo. En total ha jugado 10 partidos como lateral zurdo y 48 como central zurdo. Así le vemos ya vestido con la equipación del Sevilla Fútbol Club, algo a lo que nos vamos a ir acostumbrando, a ver esta cara de este joven jugador nacido en 1998, así que el próximo 4 de febrero cumplirá 21 años. Masilian Wover, procedente del Ajax de Ásterdam y te ha firmado con el Sevilla Fútbol Club, cedido con una opción de compra obligatoria y un contrato ya firmado para las próximas cuatro temporadas, es decir, hasta junio de 2023. Siposa ante los medios gráficos será sin duda una de las imágenes del día. Mas Wover, que además de sus cualidades técnicas y su calidad y su talento, también ha demostrado su predisposición para aprender español cuanto antes. Es algo que le hemos escuchado en esas declaraciones ante los medios de comunicación. De hecho, sus primeras palabras en esta rueda de prensa era un mensaje en español diciendo que está muy ilusionado con este nuevo reto y que está entusiasmado con el Sevilla Fútbol Club. Ha dicho incluso, vamos, mi Sevilla. Ahora también firma su camiseta, como recuerdo de esta presentación, hoy jueves 17 de enero, segundo refuerzo para la plantilla de Pablo Machin, aunque hay que recordar que realmente son tres, como apuntaba Joaquín Caparrós, con la incorporación en los últimos partidos de Brian G, nuestro joven canterano que se está deselvolviendo con muchísima soltura. Le vimos muchos detalles en el partido de anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde jugó 20 minutos y la verdad es que el chico es, sin duda, otro de los refuerzos invernales también para Pablo Machin. Pues así vamos a dar por finalizada esta presentación. Le damos la bienvenida, cómo no, a Max Weber, al Sevilla Fútbol Club, el central procedente del Ajax de Amsterdam sevillista, al menos hasta junio de 2023. No se marche muy lejos porque a las 3 de la tarde les esperamos con lo mejor de esta presentación, así como del partido ante el Athletic Club. Recuerden que lo más importante es que estamos en cuartos de final, no la sellamos con una victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero sí hicimos los deberes en la ida y ya podemos decir que estaremos en el sorteo para los cuartos que se celebrará mañana. Les esperamos a las 3 de la tarde. Hasta entonces. ¡Gracias!